Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy venimos a otro puente que se puede caminar para cruzar a otro estado. E igual conecta de Staten Island al estado de New Jersey. Nada más que tenemos que caminar del otro lado para entrar. Así que vamos a empezar a... vamos a ir a la entrada y ahorita en la entrada les muestro el puente. Así, quédense en esta aventura. Ahorita nos vemos. Ya venimos caminando aquí. Ya vamos a llegar a la entrada. Y por acá empieza el recorrido del puente. Ahorita les muestro. Y todo este puente. A ver si se cansa ver. Es todo, todo. El puente hasta el otro lado. De aquí se ve un poco mejor. Esto, eso, hasta el otro lado. Esta es la entrada. Así se llama el puente. Aquí empieza la entrada. Todo es el puente. Vamos a ir. Así que vamos a ir. Así que vamos a empezar. El recorrido. Ahora sí, esta es la entrada. Tiene arbolitos. Todo está bien decorado. Bien, bien cuidadito. Así que vamos a empezar. Vamos a ver qué dice su placa. Ya vamos avanzando aquí a la subida del puente. Ya lo avanzamos un poco. Ya lo avanzamos un poco. No está tan pesado como vamos caminando. Pero está, está bonito la vista. Necesitamos llegar al centro a ver cómo se ve. Así que seguimos en la caminata. Ya lo avanzamos un poco al recorrido. Ya venimos casi. Vamos a llegar a las cargas centrales del puente. Y esta es la vista. Ahí se ve un poco al recorrido. Ahí se ve un pinado. La cámara no le alcanza a agarrar. Pero ya casi llegamos a las torres de carga del puente. Ya se mira todo, todo, pura forestación de este lado. Vamos a seguir caminando hasta llegar hasta el otro lado. Ya vamos a llegar a la estructura del medio del puente. Esos picos son los soportes de todo el puente y toda la estructura. Ya le vamos avanzando más o menos algo, casi la mitad. Y así vamos, poco a poco hasta llegar al final. Y este es Staten Island y cruzándose arco ya es New Jersey. Y así se ve de acá arriba. Ahí se ve Manhattan. Así que vamos a llegar a la estructura principal en medio del puente. Y ahorita se las muestro. Y así se mira. Y lo que me di cuenta ahorita, que es el puente, el de Bayon Bridge. El que pasamos la otra vez también caminando. Esa es la estructura que se ve de lejos. Se mira muy, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bonito se mira. Ya también lo recorrimos. Este es el video pasado, o dos videos pasados. Este es el puente. Se mira muy, muy bonito. Así se mira la estructura. Es la mitad del puente. Este es el puente. Esta es la mitad del puente. Esta es la vista. Esta es la mitad del puente. Está terminado. Y ahorita les muestro del otro lado. Y así son las estructuras. Gracias, mira. Mira la vista de las alturas. Este no está tan alto como el otro, pero se sigue viendo bonito. Ya se es el estado de New Jersey y Staten Island, así que vamos a seguir hasta el final. Se ve muy, muy bonito. Casi, casi estamos a la altura de la vía. Así que nos seguimos mirando ahorita. Ya pasamos la mitad del puente, vamos a empezar a descender del lado de New Jersey. Vamos a ver en qué termina del otro lado. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Así que ahorita nos seguimos mirando y sigo informando cualquier cosa. Ya vamos descendiendo del lado de New Jersey. Y así se va mirando el paisaje. De este lado hay más fábricas, más constructoras o no sé qué sean. Vamos a ver. Pero así se mira. Del lado de New Jersey. Ya avanzamos todo. Se ve muy, muy bien. Se ve muy, muy, muy bien. Un puente muy bonito. Y es el lado de New Jersey. Ya casi llegamos al final del puente. Nada más que de este lado de New Jersey. Nada más que de este lado hay mucha zona industrial. Allá como que están limpiando el agua o no sé qué sea. Acá está una constructora. Una de escombro. Todas las están limpiando. Y de este lado. Y de este lado hay mucha, mucha zona industrial. Así que vamos a concluir con el puente hasta allá abajo. Y vamos a ver qué tal. Qué hay de ese lado. Nada más que así se va viendo de las alturas. Ya vamos a llegar ahora sí casi al final. Ya se mira la terminación del puente. Del lado de New Jersey. Y así se mira. De este lado. Esa es la estructura del puente. Así se mira. Así que. Además dejen llegar al final. No. Hemos concluido Hemos llegado al otro lado del puente Igual no hay nada, no hay tiendas, no hay nada Este es el lado de New Jersey, donde empezamos fue el lado de Staten Island Igual tiene su placa, la misma del otro lado Cuando se inició, los gobernadores Y todo Espero les haya gustado el video Denle like, suscríbanse y compártanlo Gracias por llegar hasta el final